¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el movimiento musical! ¡Sensación chorrillana! ¡Suscríbete al canal! 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 Y para el gran amigo Orlandito Blasenavica y esposa Licenciada Hermelinda Reyes Obispo Así Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Mi pizquito quiero yo Mi pizquito quiero yo Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Mi pizquito quiero yo Mi pizquito quiero yo Y siempre gozando Diego Salsavica El rey de las curvas Cuidado con los huecos Y grabando siempre En J.H. Estudios La clínica del sonido Chocas con María